Música Los hombres también lloran, parte 2 Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien Hebreos 10.24 El cerebro del hombre y el de la mujer procesan en formas diferentes las emociones Así de simple, frente a la emotividad los varones optan por el silencio y el retraimiento Mientras que las mujeres anhelamos hablar y decir cómo nos sentimos Aunque las emociones sean similares, las respuestas emocionales son diferentes Cuando un varón sufre, tal vez no llore, contrariamente a lo que hacemos las damas Pero obviamente eso no quiere decir que no esté sufriendo o que le duela menos Él puede encerrarse en una burbuja de silencio con la única intención de encontrar respuesta a su dolor Discute consigo mismo usando como método la racionalización Puede parecer ausente o indiferente a simple vista Pero no es eso realmente lo que está pasando Lo que está pasando es que está sufriendo Y como dicen algunos psicólogos, se ha retraído en su cueva Las mujeres hemos de tener cuidado En estos momentos en que el hombre está sufriendo de no decirle frases como Es que no te importa, no te interesa, no eres capaz de sentir nada Esas frases obviamente agrandan la incertidumbre del varón Lo hacen sentirse todavía menos comprendido y tiende a alejarse aún más A veces recurren a ver un juego de pelota, a leer un periódico e incluso a trabajar horas extra Como mecanismo de defensa para evadir una realidad que no pueden manejar Desde su rol de proveedor, el hombre ama generando bienes materiales para su familia A veces esto lo hace ajeno a demostraciones de amor Como los abrazos, las caricias o los elogios Sin embargo, su naturaleza no le impide dar amor romántico Está equipado por Dios para darlo y lo hará en la medida en que se ha estimulado a hacerlo Las damas podemos ser maestras en el arte de dar amor A veces los hombres conviven con mujeres que los vuelven fríos Sigamos las recomendaciones del poema anónimo Mujeres duras necesitamos ser delicadas Mujeres groseras necesitamos ser amables Mujeres rudas necesitamos ser refinadas Mujeres frías necesitamos desarrollar calidez Hoy es un gran día para reflexionar sobre nuestra actitud hacia los hombres de nuestra vida Mujeres duras necesitamos serPerfectos Mujeres duras necesitamos ser